¡Gol! ¡Bohanich! ¡Gol! ¡De Argentinos Juniors! ¡Apareció Bohanich para ganar de cabeza! ¡Abre la cuenta! ¡Argentinos 1 en la paternal! ¡Atlético Tucumán 0! ¡Excelente Pisculici! Primero la advertencia que nadie capta de Atlético que van a mover rápido. Pisculici después mete un centro que es una puñalada en la defensa de Atlético. Todavía el marcador de Bohanich que aceleró cuando vio que movían rápido. Es a moverla el conjunto que dirige el Kelly Carboni. Por acá, Bohanich. Lenta salida. Francis McAllister. Bohanich. Pide Ibañez. Abierto Toledo. Por el medio Bobadilla. Conduce. Lo dejan venir a Bohanich. Rebota Barbosa. Otra vez Ibañez. Nuevamente Bohanich. Primero pasa el balón por Francis McAllister. Aquí está Bohanich. Empieza a desprenderse Toledo. Acá vino para el ex hombre de Lanús y Vélez. Toca Bohanich. Pelotazo para Regana. Otro pelotazo ahora de Unión. Qué buena pelota de Bottinelli. Viene corriendo Soldano. Le ganaba Bohanich a él. Torren. Auxilia. Chaldano. Pelea Ibañez. La vuelve a meter. Acevedo. No rebote. Bohanich de media vuelta. Fernández tranquiliza. Tombero. Claro. Y también está Thiago Almada. Claro que sí. Acevedo que juega y allá lo pone a correr a Martínez. Devuelve antes Bohanich. Llegando. Aguantando. Filtrándola con Barbosa. La dejan girar a Pitón Mauro. Después Acevedo la entrega mal. Buen anticipo de Bohanich. Viene saliendo. Está ganando Unión. 1 a 0 sobre argentinos en la paternal. Abierto Drupi Gómez. Bottinelli prefiere levantarla para Soldano. Atento. Estaba Bohanich para devolver. Barbosa que rebota. Torren. Ya le pegó a Aria. Salta a Lisandro. Gana Bohanich. La baja por un lado bien por Chávez. La pelota para Churri Cristaldo. Al piso. En juego. La pelota la recupera Bohanich. Le quedaba Torren. La pelota la va jugando Bohanich. Entregando para Junior Benítez. Hacia adentro. Al cruce. Los 87. Su equipo ganó en 6 oportunidades. Y empató 2. La pelota la juega Junior. Retro de Pola. El punto penal. Llegaba Sigal y ganaba Bohanich. Y ahora aquí la golfer grande. Juega para Chilo Díaz. El rebote le queda a Sandoval. Jugando cortito para Bohanich. Dale Bohanich. Entregando para... Bohanich. Chávez. La presión de Telechea. Montegro. Chávez. Y sacó el pie del acelerador. Había arrancado muy decidido con mucho vértigo. Sigamos así. Bohanich. El contrato en junio es a Federico Mancinelli. Con esos tres nombres hay interés de... Ramírez. Largo pelotazo saca Bohanich. Nicolás González. Machini y Fausto Montero. Piscurichi suelto por delante de ellos. Por la izquierda Nico González. Por la menuda. Montegro. Bohanich. Bohanich. Bar. Por rendimientos individuales Telechea y... ¿Qué hace de Petri ahí? Explícamelo. Bohanich. Bohanich. Para sacar Carlitos Araujo. El pelotazo para Nacho Puceto. Se viene el globo. Cruza. Atento. Defendiendo con todo. Bohanich. Puceto. Mendoza. Y del otro lado. Está picando. Está llegando Huracán. Con Nico Silva. Lo cerraron a Mendoza. Que quería córner. Pero ahora adentro Mendoza. Encara Silva. Silva. Silva lo buscó a Puceto. Rompe el juego. Bohanich. Aquí. Buscando a Bohanich. Prolija la salida del equipo de Berti. El pelotazo de Bohanich. Arriba Barrios. Que salcedo. De él hablábamos del paraguayo. Rompe de zurda Bohanich. Lucas. El capitán del globo. El pelotazo que busca Mendoza. Cierra Bohanich. Y aquí la va sacando de zurda. Se esfuerza Mendoza. Lechó. Pica Silva. Pica Silva. Este es Puceto. Excelente. Bohanich. Devolviendo Boha. Espera Mendoza. Centro de Silva. Y otra vez devolviendo Bohanich. A Damonte. Y ahora. Buscando el Rolfi. Bohanich. Manejo de pelota muy bueno. Busca Argentinos. Saca Calelo. Pero había falta. Contra Bohanich. Martínez. Con Montero. Atención porque apuraba Gamba. Pero despeja Bohanich. Que bien la bajó Barrio. Después salió con un sombrero. Unión. Saliendo Martínez. Bohanich. Esperando Soldano. González. Guerrero para Unión. Descargando con Soldano. Bohanich marcó de vuelta Soldano. Llega Zabala. Correta. Peculich. ¡Suscríbete! 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 lo que nunca hay que hacer quiso filtrar un pase por el medio, se la robaron el equipo estaba abierto como lo veíamos y la definición de hoy era Bohanich el taco de Ibañez se afianza a Ibañez en referencia a las trepadas de Ibañez por el sector izquierdo seguirlo, ¿no? Fiedrizev, Kiva por el segundo Niuvel Zamaga frente a Bohanich la anterior de Torres Bohanich perdía Kachebue se desespera el público Fiedrizev que quiere algo más el polaco arriba ganaba Bohanich cuando parecía que era la cancha de Enrique es el taco del morro bien Bohanich mete Boja, gana Boja la final intercontinuador contra la Juve el centro largo, el despeje de Bohanich pateó 14 veces contra Jiménez, no hizo ningún gol Jiménez le pateó dos y una terminó saca Enrique es el morro que la mató como si tuviera un colchón García ganó bien sin falta Bohanich Alexis que comienza a acelerar pelota para bien inclinada por el lado se viene el lobo para Silva sacando Bohanich adentro esperando Silva esperando allá la A entre Rosales señoras y señores esto es córner es tiro de esquina para Gimnasia ni más ni menos que tapar el alto ante la salida de Fernando Monetti perdón el hermano toque de zurda de Piscunichi se viene buscando el jugador Bohanich buena pelota le envió Bohanich entró Piscunichi y Bobanich mire Gimnasia Farabelli para Silva veo veo no 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 levantate esperado Silva que querés de Bordagaray Bohanich este es Bohanich toque en profundidad Benítez hacia adelante con Inal lo anticipó Bohanich retrocede Machín el toque a la cabeza de Montero el retroceso con Gastón Bohanich descarga de Batallini bien Molina la entrega el golpe de cabeza de Bohanich complementa Maidana hasta el corte primero de Barbosa y la salida de Molina pelota dándole un sentido a esa posesión siendo bastante directo no descansando sacando Lich el pelotazo para Barrales llegaron bien Bohanich papá Carlos alguna indicación a Kevin le habrá dado para jugar en la final izquierda si además de preparar Fontanini la levantó buscándolo a Leal anticipa Bohanich un atazo largo Bohanich que devuelve se la lleva Alexis McAllister Verti le pide mayor participación Alexis McAllister y Kade mira vos Fertoli que la recupera y Fertoli que la meta leal que esperaba devuelve Bohanich Cabrera no la puede dominar Rivero Bianchi que levanta arriba de cabeza Bohanich Domingo Domingo sale muy bien con un buen gesto técnico la mente hacia adelante corta por el fondo Bohanich temporizado tiene que ser muy justo va saliendo Bohanich el envío largo de Bohanich corre Batallini por ahora mismo por ahora mismo casi dos fechas contacciones va a ser enemigo Domingo va Domingo traba Bohanich va sacando la pelota viene entregando para Bohanich saca Bohanich la mente para Matagini que va por aquí le ganó a Benítez y viene Matagini que tiene mucha chance de regresar como titular acá se viene a buscar la pelota Bohanich dentro del área terminando descendo el espalda el ataque respirada por lo menos segura con otras veces aquí la busqueda por la mitad de la cancha ahora Mesa va Mesa acelera Mesa ser independiente costaba Galgobor no puedo ganar Bohanich un evento único histórico a la pantalla de Fox Sports Premium hoy es un día perfecto para que te suscribas al Pac Football y muy afilado muy pendiente de los anticistas muy agresivo en la marca va saliendo con la pelota Bohanich señores argentinos con Macal y terpica para Zabac primer metro pero tengo mis dudas viene Ari Mendy perdió Ari Mendy con Bohanich se viene Boussat con la pelota va por el primero viene la tiene Boussat en el área el cruce justito buen cruce de Bohanich un día profunda para Boussat va Boussat hasta el fondo el centro con pierna derecha al fondo la banda Bohanich en el último partido Eduardo Domínguez como técnico el chavalero Bohanich Arca de Lías Encinas buscaba el morro ganando Bohanich tira de fútbol allí va dominando Bohanich pero tela dominando para allí Macalister atrás tocando Pisco Bohanich se va adelantando Bojanich metiendo para Pisco tocando Pisco Lich Macalich metiendo largo Murián se buscaba el morro ganaba Bohanich llegó para Bar y con Batallini son los más lanzadores pero Nico González es el que más se mueve y que está complicando 20 mucha seguridad aunque se hubo eso sobra allí buscando la pelota del morro el que no acaba de ir a salir Bohanich y sale Bohanich ahí está Bohanich el envío largo de Bohanich aquí aparece Sandoval con el pecho la baja contra el área viene el centro la va sacando Bohanich Di Renzo a Di Renzo mete el centro termina cortando Bohanich en el éxodo que hubo en Anubos pero no es algo el laucha se quedó se quedó es cierto acá la tiene Alexis Macalister la buscan por allí queda la pelota gozando Bohanich al arco Andrada Andrada Manotazo salvador fenomenal Salió lejos Torren y gana Biel para el gol cruza Bohanich atento Bohanich al lateral buscará en el centro a ver mete en el centro espera el pipa ganaba de cabeza Bohanich gana Pablo Pérez viene Villa pica Benedetto espera Carlitos acelera Villa bien para Bohanich gran laburo está haciendo la mete ahora Tevez Bohanich Tevez apagado segundo tiempo de Tevez deja pasar a Méndez si cuando dice bien fácil es porque está complicado está complicado Bohanich también en el fondo salió muy bien Gastón Darío Verón estábamos con eso dijo muy bien argentinos Pasquini quedó en el suelo Vives Bohanich está en Stemperle Sigue Nacho primero ganando sin falta Bohanich lo pegó hasta el final y le robó la pelota Bohanich Búscale Panacho Fernández Panacho Prato le queda Machín no había falta previa y Bohanich River 36 minutos 5 metros centro espera Prato y Bohanich le saca a medio Sargero embolsante la pelota Chávez el pelota sobre Argero la Bucada Borré Bucada atrás Quintero Bucada Quintero para Prato el Cejaro Machín ya esto tiene el centro espera Prato al menos que está la Bucada y la corre Sandoval la ventana con Bohanich adelante ya Luta Barrio marca Caruto que Lucas Menosi para que le dé de frente Morales la punta para Canzon la de la primera a Bohanich le da un salio produce Rodríguez se va a encertar y ganó Siga Rodríguez no pasa nada con Bohanich gran compañero hasta hace dos veces Pérez García Morales tiene Bohanich cerca se queda rueda Rosarino de la paternal todavía tiene tiempo igual la mete Bohanich la corre Sandoval cosa a mitad de Cabino delgado y atención que pica Mar que llega Coque defiende Bohanich y salva la valla la pegada con la pelota quieta con un tiro libre te cambia un partido no desconozco las condiciones pero no lo veo metido Nini viene el centro viene el centro viene el centro al área el cabezazo de Bohanich la bajaron al medio va sacando a Nery Leyes va devolviendo la mitad de la cancha corta Bohanich arriba vendrá Lama allá para el terreno de juego para sacar la pelota ahora para que corra por este sector Cabrera va Cabrera Casilo usted sabe que le dicen Beto si señor se han hablado muy bien de este chico mete para el publicista Rodríguez se quería combinar de primera con Acosta primero Bohanich para marcar entrega para Beto da Silva va Beto 3-2 bueno uno lo gole es por el merado Bohanich habla 10 corre de la costa y se ganó ahora Bohanich menos sí Caire evitar Caire aguantía por esa pelota Bohanich que gana y toca Menosi que la lleva allá va por el empate Bohanich escondido frente a Martelli cayó Iritier víctima de impresión de Reggie tiro libre elevado ganó Bohanich allá la voló antes de de Petri que aparecía uno de los mejores jugadores de Tigre en estos partidos Pelucci le tira la pelota para que pique Ceruti la cobertura de Bocanich Quiñón buen anticipo de Bocanich alta de Quiñón el rechazo de Rodríguez Bocanich Pire García va Pire García pero estaba habilitado Chacán a ver la aguanta Huanca Huanca quiere girar un lío con Chacán y Huanca los dos el tamaño colombiano Otero está en el área viene marcando Bohanich a sacar la pelota hasta la mitad del campo fueron más rápidas las piernas que las ideas en esa acción de Otero sacó Bohanich y la viene juntando Menosi Guanta Paserini dentro de Mancita Bohanich de cabeza y apenas abierto apenas ancho lo tuvo otra vez Tigre por arriba le cae a Menosi e insiste Tigre Menosi no puede Paserini que corte búho Pérez García que la tiene y tiene libertad y en cara la pelota va Pérez García y no llega Alestino buscando la carrera se viene Tigre vino para Menosi Paserini se deja en esta juega para Ferrari la pelota que vino para Ruben atento estaba Spinazzi contra el área Cabecilla Rodríguez habilitado se viene Bohanich viste el centro Pasadito está el primero ahí está se lo perdió solito Ryan Mancilla juega largo la divide la regala aparece Bohanich está Oroza ahí ahí agarrando no equivocarse no claro va para Hanson pelea con Barbieri Mancilla juega vuela pelota profunda para Lisandro 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 Licha centro atrás rebota en Bohanich Gana Racing 1-0 Mariana en el monumental River frente Atlético Tucumán con Pablo Giral con Matías Martín Martínez la meta Martínez corre con el cuerpo le gana totalmente bien Bocares entregando para Bocares sale de fondo Bocares largo trindoso frontal buscando el chino en una la baja de cabeza un parcaire se va a la por el García para Bocares para Bocares el envío que se abre con esa divertida final a Tepernet en este tipo de acciones el hombre de Vargas cabecea la va a buscar el gradillo Bocares Marcol central salió con pierna izquierda la reventó hasta campo enemigo que dio Cian por el primero centro de Domínguez Marcita para y anda perdón que saca centro de gol el despece quedó bollando la pelota del Garenka se perfiló como diestro sacó centro solo por momentos se suma a la línea de defensores tiende a adelantarse por eso Osuna y Figueroa gana bien Bocares Figueroa le queda atrás la distallona todo el país pero el piso está bueno blandito te diría blando mojado cerca lo tenía Alvarado una fecable cobertura defensiva defensa de todas maneras Bojanich vamos ya de la Stefaneli cortó Bojanich ozuna Salga este pecho de Bebelo, control y toque para Menentes A tiempo se cruza Bocanich Con la parada de Reynoso, buena, qué lindo que pinta esta La última gambeta no salió Robó Palacios, que es rapidísimo Palacios Lo paró en seco Gastón Bocanich Gastón Bocanich se prepara La saca al campanigo y que corre por la pelota de Mancinelli Faló Mancinelli, falta la historia Que linda pelota de Jiménez para Godoy El boca a pie y al corner La tiene que mandar el jugador de Denverley que cerraba Señores